Estoy aquí en el aeropuerto de Cancún, es justamente la parte donde sales, donde salen todos las personas que llegan. Les comparto un poco. ¿Saben algo? Algo que me sorprendió muchísimo es que yo voy llegando y la forma como te abordan para vender. Increíble. Bueno, yo ya conozco justamente las técnicas, pero cuando tú no estás acostumbrado o no conoces, hasta te asustas porque la forma como te abordan y las preguntas que te hacen, que te sacan información de tu edad, de dónde vas a estar, si tienes tarjetas de crédito, toda esa información, obviamente lo hacen con fines para vender, pero la forma como lo hacen es increíble. Para quienes son nuevos, o bueno, nunca han venido, yo en mi caso es la primera vez que estoy aquí, pero ya conocí esa forma de vender. Si no lo hubiera conocido, pues me hubiera asustado y hubiera pensado que me quieren robar o que después me van a robar y hubiera estado pensando o pensaría todo el tiempo que me quieren robar, me quieren robar porque ya me sacaron información. Pero aquí eso me estaban comentando que eso es normal. La forma como te sacan o como te abordan para luego ofrecer beneficios o servicios o productos. Una sugerencia, amigos, que les doy es que cuando tú estés en cualquier lugar que tú te encuentres, no des la información, tus datos personales. Por ejemplo, en este caso a mí me intentaron sacar información con la excusa que me iban a guiar, que me iban a ayudar y pues de esa forma me iban preguntando, por ejemplo, qué edad, yo no les decía y me insistía en la edad, que dónde voy a estar hospedado. Resulta que el lugar donde voy a estar hospedado tiene cuatro o cinco lugares. Me preguntó detalladamente en qué lugar. Me preguntaba información personal que si tú no te das cuenta y te dejas ir por la plática, pues tú la dices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos quieren la información para luego poderte vender otros productos, pero también cabe la opción que esa información la puedan utilizar para otro tipo de situaciones. O sea, le den mal uso a la información. Por eso yo les recomiendo que siempre seas muy cuidadoso, al menos si vas a un lugar que no conoces, porque la gente se da cuenta obviamente que tú no eres de ese lugar al que tú llegas. En este caso, mi experiencia, yo no doy la información, yo fui un poco muy cajante y pues salí.